¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¿Cuál está el conjunto atunero, señor Furlan? Golazo de Balareso, no le decía, tiene con rancha El arquero dejó muchos pasos sobre su palo derecho Y Balareso que impacta de forma hermosa Lejos del arquero Ibarra Por parte Tenían manos, la verdad que yo no lo vi ¡Balareso, Balareso! ¡Gol! ...que vuelve a ingresar el balón Pega En uno de los jugadores que no existen Balareso que se acomoda La cambia de palo totalmente Le pica la pelota a Quiñones antes de ingresar Y se decreta Brazos en alto para Balareso Atentos Que el Manta quiere ganar en las alturas Viene la pelota ceñida ¡Largo! ¡Gol! Tu casa aquí en Machala Mira la rosca, señor Arguello No es olímpico, es Toda del arquero que falla en esta Ya gana la visita Esto está 1 a 0 con el gol Del jugador de casa de Machala Balareso Avisora por la izquierda A Sainz destapado Centra Sainz Golpe de cabeza Palo El balón está allí Entró la pelota Adentro ¡Gol! ¡Gol! ¡Balareso! ¡Gol! El que había estado muy bien en los tiros libres El que puso una asistencia Y ahora el fútbol lo premia con un gol ante el centro de Sainz Y se enoja mucho Padilla con sus compañeros por esto Porque hay una atajada de él notable abajo Que no lo respalda Padilla no Sí, sí, porque ahí, a ver, ahí va Tapada notable La segunda, otra tapada Y otra vez le queda ahí a Balareso Que conecta lejos de Padilla el segundo palo Pero se enoja y sigue enojado La tensión se rehace Tuvo complicaciones allí en el despeje El jugador del conjunto de Búho La van metiendo para avalar ¡Eso está! ¡Gol! Tiro libre, peligroso Balareso y el centro le desmago ¡Gol! Aquí, en Manaví, en Manta, en esta ciudad hermosa Y los mantenses que están dentro Inclusive para estar en las inmediaciones del área ¡Balareso está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué maravilla! Tenemos goles acá en el jocay ¡Qué partido, señor Ramón Morales! 1 a 0 lo va en el Manta Merecimiento Sobre todas las cosas, merecimiento Por lo que había hecho el Manta en el partido Las aproximaciones Las llegas Se va a acercar a Balareso, señoras y señores Espera Ledesma Metido Ruperti, también impulsando a la pelota ¡Ah! ¡Dentro gol! Julio Cárdenas y conseguir la primera Para la... Será Balareso finalmente el encargado Le pegará de zurda la pelota al corazón del área ¡Es la tangor! ¡Gol! Imposible para el arquero Se abre la cuenta acá en Quevedo Gana la visita 1 a 0 Tiene la pelota, buscar espacios Y ahí, evidentemente, sufre menos y te hace más daño Aquí ya está moviéndose el bombazo ¡Le pegó! Se vendrá el cobro ¡Malareso a largo! ¡Pegó en el palo! ¡Sensacional, señores! La espérica sigue en el área ¡Atención! Acá se va a venir el remate ¡Malareso finalmente! ¡Malareso! ¡Suscribido! ¡Es peindora para decirle que no! ¡Qué bien! Emiliano que la meta al área Buscando Bazzam Cortaluna ¡Ah! ¡El remate de Balareso! ¡Malareso! ¡Malareso! ¡Se vendrá Balareso! ¡Cerrado al barco! ¡Mira tú! Tiene que esforzarse el arquero ¡Malareso! ¡Les pega Balareso! ¡Al arco! ¡La tumba o no la tocó así! ¡La tocó! Pero no lo ha sido durante el partido ¡Cuidado! ¡Atención! ¡Que viene Balareso! ¡Me quieren sorprender! ¡Balaarco! ¡Balaarco! ¡Cierra! ¡Rosa! ¡Levanta! Balareso ¡Controla! Balareso ¡Para Ledesma! ¡Ledesma! 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 ¡A ver qué hace Ledesma! ¡Ledesma! Y el centro atrás Bazán Bazán Busca en el ángulo de remate ¡Balareso! ¡Y el portero Cano se estira y se... Se frena el 10 Con Cangá Balareso Que le pega al marco de zurda Al arquero Que dio un rebote Que fue corto ¡Balareso el zurdo! ¡Balareso! Al techo de la portería ¡Sale! 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 Arrancará con la pelota Balareso ¡Le va a pegar peligroso! ¡Le pegó! ¡Y el balón que se va arriba! ¡Muchos! El presidente vitalicio del manta El ingeniero Jaime Estrada Está viendo el partido ¡El disparo! ¡Bala, bala, bala, bala! ¡Bala, bala, bala! El que te habla En el momento que saltas Ya te queda nada más que cabecear Atención con Balareso ¡El seto está! ¡Tampo el arquero sensacional! Y le toca de visita La menota que la juega Ledesma Se bereguiza a mano Abriendo la cancha Carga ahora Se viene Balareso Abriendo el campo ¡Domina bien! ¡Bien el rebote! Concretar la gambeta ¡Balareso! Habilitado otra vez Angulo Está solo Estaba solo Agüero Nuevamente el manta Los pone a correr justamente A Balareso Balareso que se frena Balareso queda a media vuelta Busca con quien jugar La mete al área Le va a quedar Al cachorro Que era otro gol Acá está Agüero Aparecerá Roberto Balareso Pelota para Valencia Con Ledesma Por suerte para el manta No generó consecuencias Mira como salió muy bien Balareso en esta Agüero Bien por parte de Bazán Ahí está Balareso Que también hace gala De sus habilidades La levanta Agüero Que rompe un partido Acá está justamente el 8 Balareso la mete bien Para el cachorro Mera Esta es peligrosa Le pega al marco De esto sabe mucho Edison De jugar afuera De su pórtico Con el ADN De Independiente Que obviamente Lo trata de imprimir Yurizolano Férica se le quedaba Pero logra dominarle El 7 Balareso Bien paración Está cobrando Decisiones Y no porque ha tenido Pocas apariciones En cuanto al desdoblamiento Acá se venía ya Se desplazaba Pero la falta Que le están dictando Cachorro Para Bazán Que la deja corta Para Balareso Se levanta el 8 Termina también Ganando una infracción El pasera muy largo De Roberto Balareso Ataca Atención El manta Y acá Habrá tarjeta Porque se iba Así Y amor Dice que siga Habilidoso Rápido y movidizo ¿No? Sí Muy movidizo Pero se la quita Finalmente Balareso Que la protege bien Y recibe La falta así Toda la banda Se corrió hasta la media cancha Eso le iba a decir ¿Cómo lo celebró? Ya le cuento Balareso Y la falta Sí señor Tirole Ledesma Que la va teniendo Bazán Que espera por el otro costado Sigue Roberto Balareso Que la va teniendo Falta que adicta Viene jueza Y tiró Malta Se salva el malta Oiga Entraba esa pelota La tocó O no son branas Yo creo que sí la tocan Y se va a ir Castillo ¿No? Se va a ir Castillo Que ya tenía amarilla Estaba muy bien En ese sector Sainz Córtalo Balareso Falta en contra De Balareso Tiro libre Dicen muchas veces Ahí estaba Lugo Con un remate Le queda para Figueroa Figueroa que no podía Y ojo Que se podía armar una contra Pero el árbitro dice Que hay infracción O no Está esperando García La juega García La va teniendo García En la marcación La sacaba ya Balareso Un momento Dice el juez Y tiró Por parte De la gente del Manta Después aparecía también Coba La pelota es De Balareso Rubinson Roja Atención con él Miren la gambeta Que hace Que maravilla Tiene habilidad Pero Miren la gambeta 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 Miren la gambeta